¡Suscríbete al canal! ¿Es de un grupo de teatro? Sí, de La Musaraña. ¡Ay, verdad! Sí. ¿De dónde? De Colombia. ¡Ay, qué bueno! ¿Y se va a presentar aquí? Sí, me voy a presentar en dónde... ¿En dónde? En el Museo Arias Rangel. Es Rangel. Ah, Rangel. Sí, en el Festival Internacional de Títeres. ¡Ah! Es maravilloso. Sí. Oiga, señor, ¿y de dónde viene en este momento usted? Vengo de un viaje de placer. ¡Ay, qué bueno! ¿De placer? ¿Y eso cómo es? ¿De dónde? Sí, vengo de dejar a mi suegra en el aeropuerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! Organícese un poco, organícese. Ahora, invite a toda la gente para que vaya a la obra, para que vaya a verlo. Bueno, los invitamos para que vayan al Museo Arias Rangel y a la Fundación Salta, todos estos días, con el Festival Internacional de Títeres. ¡Ah, qué bien! Recuerde que es Rangel. ¡Ah, Rangel! Bueno, adiós. Los esperamos en el teatro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!